la sección de bromas la que le tenemos preparada a los chicos vamos a hacer de comer regaliz y un tabasco mega mega heavy un regaliz que es un regaliz 0 0 0 siempre le quitas lo divertido a la vida es un tío que le gusta el gigante bueno te odio un regaliz que es un regaliz que ofertó un bueno tan rico esos bastardos me mintieron pica mucho lo siento toma 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 pobre se te ha calmado extra power no es el típico tabasco es el mexicano es el mexicano está bueno pero si es que te has hecho el valiente pero está río me gusta el picante picada es el esa es la es el